Comenzamos con Coca-Cola, una empresa que también es un monstruo porque cuesta, como se renueva ahora tecnológicamente, trimestre a trimestre, cuesta a veces exprimirla, ¿no? Bueno, para comenzar empezamos con la presentación de la empresa que esto lo suele hacer y con algún video que vamos a ver después. Entonces, está en la venta de jugos de jarabe, de bebidas concentradas a través de jarabe, bebidas finalizadas, bueno, incluido todo lo que sea bebidas gaseosas, agua, bebidas deportivas, jugos, leches, plantas, o sea, bebidas basadas en plantas, té y café. Que tiene, está en más de 200 países y territorios a través de una botella y una botelladora independiente o socios de botelladora independiente que es lo mismo que pertenecen a la, o que tienen la marca en realidad. Esto vamos a resumirlo en esto, en este cuadrito. Coca-Cola se dedica a, en su empresa en sí, en su HealthCom, en su casa matriz. Coca-Cola hace el concentrado, luego lo pasa a 225 botelladoras, que son socios. Esto lo hace, termina el producto terminado y a través de plantas botelladoras, estas son distribuidoras, va, o sea, estas 900 plantas, la agarra al tipo este para que coma su hamburguesa con su Coca-Cola. Hacen 2.000 millones de, de, de algún, de productos por día. Y bueno, acá habla de los concentrados y todo eso. Lo que vamos a referirnos en el video, como dije anteriormente, es al Environment, Social, Governments, Governments, y va, empecemos. Cualquier cosa traigo. At the Coca-Cola Company, our purpose to refresh the world and make a difference guides our business. In 2021, we worked with great dedication to position ourselves for continued growth. And our environmental, social, and governance initiatives continue to be embedded in our business and our work. These initiatives are interconnected. Our efforts to combat climate change, for example, are closely tied to sustainable packaging, increasing water security, and sustainable agriculture. We're focused on areas where we can have a measurable, positive impact on the communities we serve around the world. This includes investments in economic empowerment, diversity, equity, and inclusion, and community giving. And we're seeing meaningful progress. For example, since 2010, our global water sanitation and hygiene programs have reached 18.5 million people. We were proud to achieve our 2020 climate goal, and we're accelerating our efforts through our 2030 science-based target. We've also added a new, industry-leading refillable packaging goal. As a total beverage company, we're continuing to provide consumers with a wide range of choices, including drinks with less added sugar. In 2021, we rolled out a new and improved formulation of Coca-Cola Zero Sugar, which has driven growth in 80% of the markets where it was launched. Our combined 2021 business and environmental, social and governance report is a reflection of how ESG is embedded in our strategy, and we're proud to share our progress. In 2021, we're going to be able to share the world with these ideas. Listo, let's go to the numbers. In 2022, we did a positive rate of 2.781 million dollars, aumented by 23.9 million dollars. In 2021, we gained a inflación of the United States compared to the last year. The result of the integral asciende above 3.771 million dollars. We expect, as well, it's a descenso, but for conversion monetarily, it was very good, with a 39% higher than the last year. Also, for some inflationary economies, like Turkey and Argentina, they did that to celebrate more. Then we see the balance. Now we're going to the aspect of the destacable. Well, there's a presentation of about a hour. We're going to talk about James Quincy, and he's the one who answers almost all the questions that he formulated, and he makes a great introduction. Now we're going to talk about some of the things of Surraget. Well, the war of Ukraine and Russia, and the support of the employees of Ukraine, with different donations, with even 15 million dollars, good results of the subsidiaried in sports sports body armor, more with the people who came to do sports, and that had a very good impact, thanks to the production that was made. It's focused on several countries with reestructurations for infrastructure, with the objective of recycling of the market. This is going to be done in Brazil, Australia, and other countries. For help and accelerate the processes with the restates, we created the portal www.myscp.com, 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 www.myscp.com.com, www.myscp.com.com. So, what we are going to talk about here, first, we will see what James Quincy said. I can say some things thanks to the PDF today. Well, as I said, it is very clear for what is happening in Ukraine. Here we are talking about donations. Then, well, also, what is the geopolitical significance with the Covid-19, with the record of inflation, with the challenges, with the different providers and all the traps that there are. And, well, as I said, everything was increased. The delivery was increased by 18% of growth. Well, India. It talks about India as a great winner in this semester. It talks about the application that reaches 35 million. This is created in Japan. Well, there is Sprite and all the campaigns that we have seen in other months. And we hope that the recovery of 2021 will be asincrónica. That is, with some increases and other increases and other increases. There are many new chapters and challenges. As we said, all that has to be geopolitical. Well, and this is all the recommendations and all the metrics that we have done with the objectives of Environment, Social Governance. Environment, Social Governance. Well, society and governance. That is what is the president of Coca-Cola. Well, the ordinary income result in 10.491 million. Siendo an increase of 16,3% compared to the last year. The dates and in 2017. The commercial margin of EDIGDA has been given up to the previous years. The average cost was to lose 4 million million. The average cost was to lose 4 million million. On a year 2017. The average market gains in the last year. The average price was to lose 1.3% of the average price of the current market. The average price of the Covid-191 million. In terms of the average price of the American market. existencia, los productos terminados, supuestamente por los aumentos de precios y la electricidad que mencionan tanto en la venta como hace que los precios sean elásticos hasta donde ellos pueden. Esto para combatir a la inflación. Bueno, vamos a ver una cosita acá, antes del balance, que es la presentación que ellos hicieron, que es cortita. Primero voy a dejar esto a un lado. Acá está la presentación, así vemos cómo operan los márgenes. Acá el margen de bruto, como dijimos, los costos aumentan un poquito más rápido los ingresos, porque se reduce solo 10 puntos básicos, o sea 0,1% porcentual, pero en lo que es el margen operativo hay un gran avance, lo vimos con el EBITDA. Esto es por ahorros en lo que es operacional, todo el operativo y las adquisiciones. Nada más. Después tenemos lo que decía, bueno, los resultados. Acá hay una diferencia de 20 y pico por ciento, casi 30 y acá casi 40 gracias a todo lo que es los ajustes por moneda extranjera, principalmente. Seguimos con esto, el 54 por ciento de las facturaciones a través de cirrus, de jarabes, y subo un 17,3 por ciento, es decir, no solo jarabes en la Coca-Cola, sino jarabes en las máquinas, jarabes en el café, jarabes en un montón de cosas y no los productos embotallados directamente. Pero bueno, esto tiene que ver con los, bueno, justamente con los negocios que hacen eso y con el jarabe que le venden a las botelladoras para todo lo demás. En realidad es Coca-Cola todo eso. Y el Coca-Cola y todo lo que tenga que ver con bebidas asiosas en sí. La factura por región se desglosa en USA, 34,2% de la facturación total, sube 22,4. Esto es por la adquisición de Body Armor, Body Armor, que le fue muy bien. Bottle Investment, que es el socio estratégico de Coca-Cola, donde tiene un montón de países, es decir, las franquicias, sube nada más que 7,8 por mercados claves en India sobre todo y Filipinas. Europa, África y Medio Oriente aumenta a 13,6. Se destacan los crecimientos de Turquía por la inflación también, lo que hace que la facturación sea, la bebida sea más cara y por ende haya más ingreso. Egipto y Pakistán. América Argentina crece 33,6 por inflación de evaluación en Argentina como destacado de esto y es uno de los que más aumenta. El que más aumenta es de América Latina, sí. Y contenida con la apertura de locales de café costa en Reino Unido, ahora se agrega China también, se agregó China en realidad, que es el 7% de todo y sube el 28%, pero China tiene una situación, o sea, está cerrando los cafés también, no le da para el avance lo que no hay crecimiento en lo que es así. Y ese es el 11,7 de todo, ¿no? Esto lo vemos en la página... Primero 11, donde acá destacamos lo que es operaciones con líquido concentrado, que dijimos es más del 50% y acá está la diferencia, bueno, como dijimos Asia Pacífico es el único que no crece, crece Norteamérica por diferentes lanzamientos y mayores promociones, crece Europa, crece bastante Latinoamérica, incluso Latinoamérica se está alcanzando a China, cuando está a China hacia Pacífico, cuando está mucho más bajo y crece lo que es Costa, ¿no?, en Global Ventures. En cuanto a volúmenes, las unidades suben 8%, se destaca Coca-Cola Zero, que crece un 14%, y destacan que todo es doble dígito, o sea, en todas las regiones, más del 10%, los productos nutricionales, jugos, leche, suben en 12% por la aceptación de marcas propias en USA, China e India, ahora vamos a ver cuáles son, las bebidas deportivas crecen 22% por la incorporación de Gold Armor, las hidratantes crecen 8%, el café crece 27% por la apertura de locales en China. Esto lo vemos en el resumen, donde, bueno, acá dije lo de Argentina, esto lo subrayé, y las bebidas que habíamos dicho, es Minut Mei, Pulpi en China y Massa en India, estas son las bebidas nutricionales, que acá ni la vemos cuadrada, ¿no? El Coca-Cola Zero crece 14% y es todo siempre, o sea, manejando un doble dígito en todas las regiones. Y para redondear, tenemos todo lo que es volumen, lo que más crece es Global Ventures, Europa, Medio Oeste y África, Medio Oriente y África, Latinoamérica crece en volumen 9%, pero está impactado por la inflación en los diferentes países, ¿no? Lo que crece más es acá, es Jugos Concentrados y Global Ventures. Bueno, los gastos generales y administrativos acarrean en 1967, un incremento del 11,2%, otros gastos operativos suben en 14%, por mayores incentivos anuales y mayor calidad, hablamos de las donaciones que hubo en Ucrania, por ejemplo. Los gastos de publicidad crecen 8,8% por mayores reaperturas y mayores gastos en campaña de promoción. Hay una campaña infantil que ellos creen en el portal, bueno, que la siguen manteniendo y ahora promoción es la Coca-Cola cero a full. El ratio de eficiencia es 28,5%, el año pasado era 31, es decir, gastos sobre ingresos ha bajado y esto es lo que hace que el resultado operativo de BIMDA sea mayor, obtenga varios puntos porcentuales mayor que el año pasado. Bien, una cosa es todo lo que dije en el portal de myccip.com, acá como dijimos, consulta, imprima, guarda tu factura, hace el registro, hace el banco de imágenes, accesible, bueno, información de los productos, en el sector, hace un montón de cosas, ¿no? Y acá están las marcas. Es donde, bueno, que Coca-Cola tiene incidencia, Topo Chico, Fanta, Coca-Cola y bueno, todas las marcas presentes. Y algunas promociones. Vamos a los gastos, que no quiero, es lo que dije recién. Bueno, tenemos otros gastos que tienen que ver con, bueno, planes de promociones y todo eso, después crece publicidad, etc. Bueno, los saldos de rubros operativos dan un positivo de 53 millones, 29,3% más que el año pasado, por ahorro de intereses al pagar una deuda con una tasa de 8,5%. Las dudas que tiene Coca-Cola, si las vemos en la página 1, entonces ahora vuelvo ahí. O 2, no me acuerdo dónde están las notas. Acá están. Llegan al 1%, o sea, es re poco, o sea, eso es lo que destacan. Ahora vemos el destaque. Lo tengo por ahí. Sí, lo tengo por acá. Ahí está. Ah, acá está. 17. Bueno, acá que dice dominada en dólares, bla, bla, bla. La compañía tiene con un interés, una tasa de interés del 8,5%. Eso parece que le alivió bastante la deuda, hizo que, bueno, que pague menos el interés en general. La tasa de impuestos es 19,2, se espera una tasa del 20-21% para fin de año. El tema este pasado, 18,4, no impacta tanto. La edad bruta es de 40.662 millones, una baja del 1,8% desde el inicio del ejercicio. El flujo de fondos es de 7.681, con una disminución de 2.033 millones, un 9,5% menor al año pasado. Bueno, se espera un ambicioso flujo de fondos libres para fin de año de 1.500 millones. no sé si se va a llegar, hoy día este tiene 406 millones, ahora vemos por qué. Bien. La deuda bruta la saqué de los, ¿cómo se dice? De acá hice la suma de lo que es deuda de acá, a largo plazo, más lo que sea, préstamos y notas, ¿no? Eso más de eso da la deuda total. Hay una baja importante de eso. Va importante, un 2%. Y lo que es flujo de fondos, tenemos una baja de 2.033 contra una suba del año pasado de 1.701. Sobre todo, esto se da en lo que es actividades financieras, bueno, el pago de viviendos constante, el pago de deudas también, y la no inscripción o menos sufición de deudas que el año pasado, es decir, el pago y la suscripción es pareja, se suscribió tanto lo que se pagó y el año pasado no, se suscribió más lo que se pagó. En cuanto al flujo de fondos, lo tenemos en resumen. La página 22, se hace lo que es operativo, menos lo que es compra entre propiedad de planta de equipo, dio 406, el año pasado 1.420, esto es la adquisición de Body Armor, pero se espera un flujo de fondos de 10.500 millones de dólares, cosa de no sé cómo va a llegar, pero bueno, un flujo de fondos libre, operativo menos inversión en propiedad de planta de equipo. Bueno, el primero del 7 se pagará el dividendo trimestral de 0.44 por acción, continúa con el programa de compra de acciones de 500 millones, ya se usó más o menos una cuarta parte, o sea, en concordancia de lo que es el trimestre, la geopolítica de incertumbre, las expectativas para el 2022, donde se espera que impacte negativamente en el volumen de 1%, la conversión monetaria negativa en un 4%, afectando los ingresos, y ingresos, o sea, revenues, ingresos brutos, los resultados netos, se vislumbra que retroceda un 4%, esto me refiero a ganancia por acción, para el segundo trimestre del 2022. Esto lo podemos ver en el resumen en la página 6, también lo hice en la conferencia, si lo quieren escuchar, profundizando aún más todo lo que se dijo. Bueno, acá está el impacto de lo que es el volumen, el impacto de lo que es ganancia, esto tiene que ver con negocio, y el impacto en lo que es ingresos netos por EPS, o sea, es más o menos, en cuanto a Rusia, es menos del 0,5%, y en el segundo trimestre hay un viento de frente, o sea, un negativo de 4% en lo que es conversión monetaria, y hay un 3% de viento de cola, que es un posible ingreso más, mayor al 3%, y lo que es ingresos netos es un 4% menor. Bueno, la liquidez es 1,13 o 1,18, la solvencia 0,36 o 0,40, el valor del libro es 6,16 dólares, la cotización, nombre total del trimestre es 66,2, la capitalización bursátil es 288,4 mil millones de dólares, o sea, 288 mil 400 millones de dólares, la ganancia separación es 0,64, el PER promediado es de 27,8 años. Acá tenemos el gráfico, está en una, no tiene tendencia por ahora, la tendencia es positiva, pero muy chiquita, muy como cuchillo, así como bajó, ahora está subiendo de la misma manera, y llegamos a nivel 2020, prima del trimestre. Es todo.